¡Fueste tan hombrecito para hacer lo que hiciste! ¡Que te hagas cargo! Fui yo, fui yo. Diego, ¿te acostaste con la mujer de tu papá? Lo nuestro se terminó. Vos no sabías, ¿no? ¿Me extrañaste? Sí. ¿Te largaron? ¿Acá me ves o no? Me estaba achapando un pibe en la puerta de casa. ¿Y sabés por qué? Porque tenía ganas, porque me gusta y porque me calienta. ¿Tomaste o no tomaste? Lo de con pizza. Y yo lamento mucho que tu hijo se haya muerto. Pero yo no tengo por qué cargar con tu frustración de madre fallida. Está prófugo. Está buscando la policía y están las noticias. ¿Vos crees que yo caiga otra vez? Recupero la memoria y los prendo fuego todos. ¿Me entendiste? Un día les estoy pidiendo para acomodarme. Después nos vamos con Angie y si te viste no me acuerdo. ¡Cami! Vení, amor. Tengo una sorpresa para vos. ¿Qué? Mirá. Leche de almendras, tecito de hierba como te gusta. Lo acabo de exprimir. Toma, probalo. Está riquísimo. Las cosas no se arreglan. Y el budín de la garroa. Bueno, estoy tratando de reiniciar la conversación. Ahora que por lo menos estoy más descansada. Más descansada o menos borracha. Estoy tratando de pedirte perdón. Perdón. ¿Cuántas veces me pediste perdón? Es una manera de pedirte 80 veces. Estoy cansada de tu perdón. Mirá, Camila. Yo ayer la verdad que no tuve un buen día. Parece que estamos parecidas anímicamente. Salí a caminar, me metí en un bar. Pasó lo que pasó. Y tuviste que tomar para que después vaya Camilita y esté atrás ahí viendo qué le pasa a Viviana. Desayunemos. ¿Ok? Desayunemos. Ya está, nos discutamos. Ya está. Desayunemos. ¿Qué tal la noche? Pensaste mucho. Decidiste, qué sé yo. Mirarte. O más. Ni vos querés hablar de vos, ni yo quiero hablar de mí. Así que desayunemos en silencio. Ok. Es lo que vino a la tienda. Hola, Majo. Hola, Cami. ¿Estás con Angie? No. ¿Por qué? Porque estoy bastante preocupada. Ya no sé a quién más llamar. Estoy hablando con Camila. Te puedo pedir, por favor, que si se llega a comunicar con vos, me avises. Pero, ¿qué pasó? ¿La llamás y no te atiende? Sí, sí. La llamé mil veces y no sé si tiene el celular apagado o qué. Bueno. Bueno, sí, cualquier cosa que sepa te aviso. Dale, gracias. No vino a dormir. La última vez que se conectó fue a las cuatro de la mañana. Bueno, por ahí se quedó dormida. Hay que esperar. ¿Esperar qué? ¿Por qué estás así de tranquilo? No estoy tranquilo. También le estoy preocupado. Pero si nos ponemos locos, no ganamos nada. Te juro que no entiendo. Trato de pensar y digo, ¿por qué me dejaste afuera? ¿Por qué no me contaste lo que estaba pasando? No, ¿y qué hubiera cambiado? Y hubiese hablado con ella, no sé, la hubiese hecho recapacitar. No, no, hubiera roto su confianza. Es que vos no sos el amigo, sos el papá. Ella necesita un límite. Bueno, anda, anda. Anda y denunciala. Esa es la solución. Anda y denunciala. No sé cuál es la solución. Ojalá supiera cuál es la solución. Pero tu estado pasivo tampoco ayuda en nada. Eugenia, entra a la dirección que te mandé y mira la nota. El detenido, que responde al nombre de Joaquín Esmeralda, que pertenecía a la policía onerense, estaba siendo trasladado a la unidad penitenciaria de Seiza, pero se dio a la fuga en un confuso hecho por el que están siendo investigados los oficiales encargados del propio traslado, según nos confirman. Puente cerca. Hola, Mario. Sí, lo estoy viendo. Esto no es nada bueno, Eugenia. Van a rodar cabezas y yo voy a estar en el ojo de la tormenta. ¿Qué pasó? Tu padre, que nos deja de amontonar problemas, no tiene paz. Los guardias que los trasladaban están prestando declaración, sí. No creo que haya ido muy lejos. Cualquier cosa me avisa, ¿sí? Hola. No escuché la puerta. Vengo a buscar un par de cosas y ya me voy. Hace dos días que no sé nada de vos. Te mandé mensajes y no me los contestás. Es muy angustiante. Es que no quería hablar. No quería hablar, mamá. Escúchame, Ezequiel. Un minuto. Un minuto. A ver, si me equivoqué, te pido perdón. Quizás debería haberte lo contado, quizás debería hacer... No, deberías haber estado de mi lado, mamá. Pero yo siempre estuve de tu lado. A mi manera, no sé, quise decírtelo, advertírtelo, pero vos me decías que con Mora estaba todo bien. Entonces no sabía cómo proceder. Te quise proteger. Bueno, mamá, no, es que ¿sabés qué pasa? Me sobreprotegés tanto como si tuviese 12 años que me siento un pelotudo. ¿Entendés? Las cosas se hablan de frente, mamá. Ya soy un adulto. Ya sé que se hablan de frente. Por eso quise manejar la situación de otra manera. Pero, ¿por qué no te quedás? Desayunamos y vemos cómo fueron los hechos y entonces... Mirá, mamá, esta situación no es uno de tus casos. Necesito tomar distancia. Por favor. Pero no estés enojado conmigo. Mario, por favor, comete. Va a ser mal. Después seguís. No tengo hambre, Inés. Si este prófugo no aparece, estoy en problemas. ¿Y por qué vos? ¿Se te escapó? ¿A vos sí o no? No entiendo. Estaba en mi comisaría. Por lo tanto, es mi responsabilidad. ¿Quién es este tipo? Un delincuente que trabajará para Vargas, el comisario de la brigada. Emanuel, ¿podés sacarte el pelo para estar en la mesa? Deciles. Ya está, ¿y me deciles? ¿Qué pasa, hija? Que decidí que voy a retomar el tratamiento hormonal. ¿Y por qué vas a hacer eso? ¿Cómo por qué? No podés alterar el curso natural de la vida, tía. Ya está. Estoy hablando con tu hermano. Con mi hermana estás hablando. A ver, hija. Si me permitís, quisiera acompañarte al médico. ¿Puedes saber? ¿Qué? Yo no puedo creer lo que estoy escuchando. ¿Qué no podés creer? Lo dije mil veces. Mil veces lo dije, Inés. Voy a acompañar a mi hija en su proceso. ¿Estamos? Es una vergüenza. Voy a resolver este tema que es bastante complicado. Y después quiero hablar con vos, ¿sí? ¿No está todo bien? Obvio. Gracias, pa. Y vos pará de usar mis pantalones. Pero compróme uno. ¿Qué sabemos, Márquez? El tipo se la re jugó por nosotros y ustedes lo tratan como si fuera el enemigo. No entiendo. Angie, ¿vos estás loca? ¿Este tipo te lavó la cabeza realmente y va a estar acá? Déme subestimes, chino. ¿Te gusta? ¿En serio? Si no lo dejamos quedarse, nos va a denunciar a todos. ¿No te alcanzó con el chumbo que le puso adobo en los huevos? No es lo que te estoy preguntando. Qué rico el bolsito de café. ¿Me servís una taza, chino? Sabés que si no tuviera que irme a laburar, seguro que sirve. ¿Qué te pasa, mi princesa? ¿Qué te pasa? Nada. ¿No estaba discutiendo con el chino? Sí, sí, pero no era por vos. ¿No? Ok. ¿Qué era? ¿Porque no le gustaba la membrana de frutillas? ¿Greuzze de leche? Angie, dale. Dale, decime qué pasa. ¿Qué pasa? Dale. Tengo miedo. ¿De mí? No, no. De todo. No sé, y si me la estoy mandando, yéndome con vos. Y si nos agarran. Vos tenés tus contactos, pero yo... Me mata que dudes. Angie, yo te voy a cuidar. Vamos a estar juntos. Nosotros, pase lo que pase, somos una pareja. Bueno, me parece que estás yendo un poco rápido. Una pareja es mucho. Mirá, acá tenemos todo lo que necesitamos para estar bien nosotros. ¿Sí? Nos vamos un tiempo, un tiempo nada más. Y después volvemos. ¿A qué vamos a volver? Va a buscar un tesoro. Pero eso, eso, más adelante, venga acá. Ahora, nada. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa? Nada, me nerva que la esté manipulando todo el tiempo en el forro de Esmeralda Angie. Bueno. Eso pasa. Tranquila, no podés hacer nada. No, Zeta, no. Y el día que la caga palos, ¿qué? ¿Qué hacemos? Pará, pará. Yo no estoy diciendo eso, tranquila. Obviamente que todo tiene un límite, nena. Lo que te estoy diciendo es que no te metas porque no podés hacer nada. Sí, bueno, puedo hablar con ella para que se dé cuenta, para que no la manipule más. No, no, no sé qué hacer. No sé. ¿Y ese bolso? Me fui de mi casa y me voy a quedar acá un par de días. ¿Sabés dónde puedo dejar mi ropa, eso? No sé, pasa que está todo medio lleno. Está todo el mundo acá. Pero fíjate en algún cuarto, en el de Giovanni. Bueno. Me fijo. Vos no podés dudar ahora, Angie. ¿Qué es eso de que vamos muy rápido? No sé, Joaquín. Es que no estoy segura de lo que está pasando. ¿Segura? Hay momentos en la vida que hay que jugársela. Pero es mucho. Me estás pidiendo que me tome el palo, que no vea más a mis viejos, a mis amigos. Es por un tiempo nada más. ¿Estamos juntos nosotros o no estamos juntos? Sí. Sí. Vos que entonces no hay nada más que discutir. Menos ahora que tengo a toda la policía atrás y que tenemos todo listo para irnos, Angie. Va a estar todo bien, hermosa. ¿Sí? Vamos a estar bien nosotros. Vas a ver, como te quieras acordar, vamos a estar en una playa, solos, sin la cana que nos persiga, ni amigos que nos rompan las pelotas. ¿Eh? ¿Sí? Sí. Voy a hacer unas llamadas. Vamos a estar bien. No te puedo decir con ese tipo, Angie. Justo vos me venís a dar consejos. ¿Por qué no? Porque sos una pendeja. Y porque no los necesito. Ni de vos ni de nadie, ¿ok? Ok. Perfecto. Hacé lo que quieras. Hola, papá. Hola, Angie. Decime dónde estás. Escúchame. No tengo mucho tiempo. Vení ya para casa, por favor. Te llamaba para despedirme. De vos y de mamá. ¿Qué despedirte? No, de ninguna manera. Decime dónde estás o dónde te pensás ir. ¿Qué te está diciendo? Papá, escúchame. Es algo que tengo que hacer. Explícale a mamá, por favor. Yo me voy con Joaquín y él no presiona a nadie más. No, no. De ninguna manera, hija. Por favor, decime dónde estás. Vení ya para casa. Así no vas a solucionar nada. No tengo otra opción. Es lo único que puedo hacer. Claro, claro que hay otra opción, hija. Por favor, vamos a conseguir un buen abogado. Y vas a salir de esto. Tenés una vida por delante. Por favor, no te cagues la vida, hija. De verdad, lo vamos a solucionar. Solo te llamaba para despedirme. Hija, vos no te das cuenta que lo único que quiere ese delincuente es salvarse de él. Chao, papá. Angie. Los amo mucho. Mándale un beso a mamá de mi parte. Angie me... ¿Qué te dijo? Cortó. ¿Pero qué te dijo? Piano no contesta. ¿Me podés decir que hablaste con ella? Ella dice que si se va con este delincuente, piensa que de esa manera va a salvarnos a todos. Hay que hacer la denuncia. Ya mismo. No sé qué carajo estás haciendo, Angie. Ay, no me jodas, Bruna. Te lo pido, por favor. No, no me jodas, no. ¿A qué querés llegar con todo esto? ¿Castigar a tus viejos porque no te cuidaron lo suficiente? Te estás jodiendo la vida, Angie. ¿Por qué no te callás la boca? ¿No sabés? No tenés idea de lo que estás diciendo. No, no me callo nada. No. No, claro. Pobre Angie. Abandonada porque su mamá estaba cuidando al papá borrachito, ¿no? No te digo que te calles la boca, te callás la boca, pendeja de mierda. Ey, 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 soltala. ¿Qué hacen? Pasa que a alguien no le gusta que le diga la verdad. Eso pasa. No tenés ni puta idea de lo que estás diciendo. No vuelvas a hablar así ni de mí ni de mi familia, ¿ok? Vá, está andá para allá, Angie, dale. ¿Qué pasó? Me desespera la situación. No puede ser que la estés manipulando así, Esmeralda, Angie. Hay que hacer algo. Somos cómplices de todo esto. No, cómplices, nada. Si yo desde el primer momento... ¿Y si le llega a pasar algo, ¿qué hacemos? Decime, ¿qué hacemos? No sé, no sé. Andá, vigilar la puerta. ¿Eh? Andá, vigilar, que no venga, andá. ¿Qué haces? Me estoy mandando a la ubicación en tiempo real de Angie en mi teléfono. No, que pilla. Este, me parece que está perfecto, sí, que podría quedar divino. Hola. ¿Cómo va? Eh, ¿me bancas un segundo que ahí... Hacemos? Dale. Mía. ¿Qué tal? Veo que te pusiste las pilas. Sí. Yo también me puse las pilas. ¿Listo? ¿Volviste al médico? Sigo en la lista de espera, así que el trasplante está en pie. Me pone muy feliz esto. Bueno, qué bueno que te pongas feliz porque a mí me pone muy nerviosa. No. ¿Qué? No, ya te dije que no esté nerviosa, en serio. Confía en mí, va a estar todo bien. Bueno. ¿Te dijeron algo de los tiempos? Sí, me dijeron que tengo prioridad, pero depende de bastantes factores. Básicamente que yo tenga disponibilidad, que tenga compatibilidad y... Que se muera una persona para que yo pueda tener su corazón. Que es un horror. Sí. Y también lo podés ver como que alguien va a seguir viviendo a través tuyo y eso es un poquito más lindo. Ay. Y el que escribe frases de sobrecito de azúcar. Mirá. Yo sé que nada de lo que diga va a cambiar las cosas, ni te va a sacar la bronca que tenés. No sé qué hacer. Empezá por ponerte en mi lugar. Empezá por pensar a ver si yo te hubiera cagado y hubiera quedado embarazada, a ver cómo te sentirías. Yo ya sé. Me moriría de dolor si yo... Bueno, entonces, ¿entendés? Digo, ¿entendés? No sé qué haces acá. No sé si ya sabés. No me puedo resignar a que esto se termine. Hacete cargo, Diego. Hacete cargo de algo por una vez en tu vida. ¿Cuántas veces me lo podrías haber dicho? ¿Eh? ¿Cuántas veces hablamos del tema de Noelia el día que estuvimos ahí en el hotel y yo elegí creerte a vos? ¿Y me viste la cara de boluda? Yo sé. Soy un pelotudo. Soy un pelotudo. Bueno, soy un pelotudo. Le tendría que haber hecho caso al chino y contártelo apenas pasó. ¿Y me hablés de chino? Que me pongo a pensar que lo sabía y me pongo peor. No, no te la agarrés con el chino. Fui yo el que decidió ocultártelo. No importa. No importa. Se cubren entre ustedes. Se cubren entre ustedes y él es mi amigo también. ¿Te molesta más que el chino te lo haya ocultado a la cagada que yo me mandé? Mirá, no empecéis. No empecéis a manipularme como siempre. No. Tenés razón. Perdón, escúchame. Lo de Noelia fue solo sexo. Pero, Diego, cállate. Cállate. Pero yo te amo, por favor. Salimos de cosas peores, Camila. Podemos salir de esta también. No pasamos cosas peores. Vos me cagaste. Andate. No te quiero ver más, Diego. Andate. ¿Qué se va a hacer tu cliente? Se va a hacer tres delfines. Eligio. Ah, ok. Bueno. Bueno, me voy a ver si puedo convencer a tu cliente de hacerse alguna cosita más interesante. Dale. Pasen, por favor, a mi oficina. Muchas gracias, Eugenia, por recibirnos tan rápido. Sí. ¿Qué pasa? Estamos muy preocupados por Angie. Parece ser o todo indica que se fue o se está por ir con un tipo buscado por la policía. ¿Cómo se llama? Joaquín Esmeralda. Joaquín Esmeralda se fugó anoche. Es un preso peligroso. ¿Ustedes creen que Angie es cómplice de él? No. No, 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 no. No, no, claramente está siendo manipulada por él. ¿De dónde lo conoce? Lo conoce hace pocos días, pero viste cómo es Angie, así de impulsiva. Yo necesito que ustedes me digan todo lo que sepan, porque Angie puede estar en peligro. Bueno, lo que sabemos es que conoció a este tipo, no sé, le gustó, pero mi hija no está metida en nada turbio. ¿Están seguros? Claro que estoy seguro, es mi hija, la conozco. Hoy lo llamó Juan para avisarle que se iban juntos. Bueno, habría que comunicarse con él nuevamente. La llamé, pero no atiende. Debe estar sin señal, sin batería. Está apagado. Ok, vamos a hacer esto. Si vuelve a comunicarse con vos, intentá sacarle alguna pista de dónde están o dónde van a ir. Pero tenés que tener mucha cautela para que Joaquín Esmeralda no se entere que lo estamos buscando. No lo puedo creer. Posta. Si tienes alguna otra cosa para decirme, es el momento. Te estás arruinando la vida, Angie. Qué directo que sos. Raro en vos, ¿eh? ¿Algo más? Sí, soy directo. Con esto no tengo ninguna duda. Puede ser que me esté arruinando la vida, pero por lo menos estoy haciendo algo para que nadie vaya a preso. ¿Y sabés qué? No tengo miedo. No soy una piba normal. Es la que me toca. Capaz, vivir así, escapándome y bardeándola, es más divertido que vivir con miedo como vivís vos. Vamos a ver cuánto te dura eso. Va a durar lo que tenga que durar, Johnny. Angie, no te vayas, por favor. No me lavas más difícil. Te vas a arruinar la vida con ese tipo que vas a terminar mal. Listo. Vamos. ¿Sí? Sabés que cada vez estoy más convencido de que a tu amigo no le caigo nada bien. Qué inteligente que sos. Sí, me caes como el orto. ¿Ves? Te dije. ¿Vos te pensás que yo no me doy cuenta que la estás obligando a Angie a irse con vos? ¿Obligando? Sí. ¿Vos te pensás que alguien puede obligar a Angie? Si sería tan manipulable como decís, quizá yo te estaría con vos. Pero no. Vamos. Me voy. Está todo piola, loca. ¿Pero por qué no lo pensás un poquito más? Ya lo pensó. Nos vamos. Sean felices. Disfruten. Que la vida hay que vivirla antes de que se aviven y te la saquen. Y no se olviden que después de todo estamos teniendo una nueva oportunidad. No la caen. Gracias por el consejo. Eso es una grosa. Dobo. Me voy a tatuar todo eso que dijiste en la espalda. Así no me lo olvido. Dejaré un beso acá a mí y a Em de mi parte. Y al chino también. Yo pensé que era más viva. Esta piba es una boluda al final. ¿No se da cuenta que la va a descartar los 20 minutos el rati este? No podemos dejar que se vaya así. ¿Ah, no? ¿Y qué pensás hacer? Porque yo hice de todo, Jail. No sé. Yo en mi teléfono tengo la ubicación en tiempo real de Angie. ¿Y de qué nos sirve? Si ella se quiere ir con ese flaco y pegársela contra la pared es su problema. No, pegársela a las pilotas. Dados, nuestra amiga. Nuestra amiga acaba de tomar una decisión. Y yo tengo mis problemas. No me puedo acercar a ver lo que haga esta piba. Camila, no sé cómo pedirte perdón. ¿Por qué no me dijiste? Porque no podía. Sí que podías, chino. No podía. No podía porque era pasarle por encima a Dogo. Le correspondía a él. Chino, vos sos mi mejor amigo. Sí. ¿Vos sabías cómo yo estaba atrás de él con todo el tema de Noelia? ¿Cómo me casaba con él y no fuiste capaz de decirme nada? Pero yo te lo quería blanquear. Le dije que te lo diga y no me hizo caso. Vos lo que querías era quedar bien con Diego. Pero ¿sabés qué? Al final me terminé enterando igual y me hicieron mierda los dos. Ok. Perdón. En serio, perdón. La cagué. ¿Y sabés qué? Lo que más me duele. Que yo no puedo confiar más en vos, chino. Camila, dale. Y no. Somos amigos de chiquitos. Sí, está bien. Fue un error. La cagué. Sí, te pido disculpas. Entiendo que estés enojada, pero no sé. No estoy enojada. Estoy decepcionada. Camila, dale. Ya está, chino. Anda, no hay nada que hablar. Ya está. No me quiero ir así. Podemos hablar. Bueno, yo no quiero sentir lo que siento. Y bastante bien te estoy hablando para lo enojada que estoy. Así que anda, por favor. Lo hubieras pensado antes, chino. Pidamos rastrear el teléfono de Angie, Dora, aunque demore. Yo me ocupo. Ah, bueno. ¿Y si llamamos a los medios? Sería contraproducente. ¿Quieren que lo cambie por ti lo mejor? Dora, por favor, quédate tranquila. Nunca tuve tanto miedo, Eugenia. Te juro, no puedo más. Te entiendo, pero ya vamos a ubicar a Angie. ¿Te traigo los expedientes del caso Álvaro? Es que ya están... No, no, no. No, no es momento, chiqui. Vení. Vení con la tía, vení. ¿Qué pasó? La hija de Majo, un bardo, la piba. Resulta que no sé cómo... Bueno, sí sé cómo, porque yo lo vi al chabón y te querés morir. No sabés lo bueno que está. Unos brazos tremendos, ¿viste? Esos que vos decís, me debe tratar para la mierda. Pero, ¿viste, cuando lo agarrás fuerte? Sí, sí, entiendo. Y... Bueno, cuestión que la piba se enamoró de él. Y es un delincuente. Y antes de ser un delincuente, el tipo fue cana. Y ahora lo estaban trasladando de la comisaría al penal. Y en el medio de traslado que hicieron, se fugaron. La piba se fugó con él. Tremendo. Tremendo lo deben estar pasando ahora. En cualquier hotel de la provincia de Buenos Aires. En cualquier hotelucho, pedorro, con las sábanas duras... Ay, Dora, Dora. Bueno, lo que quiero decir es que ni se te ocurra ir al despacho de Eugenia, a no ser que sea por este caso. Todos los demás casos quedan anulados, ¿está? Sí, está. Está. ¿Está? 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 Ru, ¿cómo estás? Mal, mal. Tengo una bronca. ¿Qué pasó? Nada, Angie, Angie. Que es tan cualquiera que se fue con un tipo que es un tóxico, que es re denso. Además no sabemos si, no sé, a dónde se fue, ni si vuelve. No sabemos nada. ¿La mamá de Angie no es majo? ¿La que trabaja acá en la fiscalía con Eugenia? Sí, ¿por qué? Es que acá están re preocupados tratando de arrastrarla. Tengo a los viejos acá en la oficina desesperados. ¿Qué están los papás de Angie ahí? Para, el tipo que se fugó, ¿no es el del traslado, el de la tele? Sí, sí. Turbio todo, ¿pero por qué? ¿Estás segura que no te dijo a dónde iba nada? No, no me dijo nada, pero tengo su ubicación en tiempo real en el teléfono. No puedo creer que Esmeralda no tenga ningún pariente. Hace un esfuerzo, por favor. Gracias. ¿Por qué no se van a descansar y cualquier novedad? No, no, Eugenia, yo no me pienso mover de acá hasta que aparezca mi hija. Permiso, Eugenia. Te dije que no. Sé cómo ubicar a Angie. ¿No vas a decir nada en todo el camino? ¿Qué querés que diga? No tengo ganas de hablar. Estás enojada porque le puse los puntos a tus amigos, ¿no? Angie, algo te pasa. Dale. ¿Qué haces así? ¿Qué resoplás? ¿Eh? Se supone que tenés que estar contenta, morocha. Nos vamos de viaje. Pero no. No entiendo qué te pasa. Te cubro de la cana, lo cubro a tu viejo, a tus amigos. Te llevo lejos para que no te pase nada. Te estoy cuidando. Tendremos que estar bien a esta altura, felices. No sé qué más querés. Que no peleemos. Puede ser. ¿Dónde vas? Voy por el café. ¿Querés? ¿El trigo? Sí. ¿Me llenás por favor? No sé qué más. No. 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 ¿Y qué te dijo? No hay caso, Dodo. Estás recontraenojada. Bueno. Así nos lo merecemos. Nos lo merecemos. Es así. ¿Vos te lo merecés? ¿Qué me metés a mí, hermano? Si yo no la cague a Camila, ¿eh? Me tiré al fondo de un pozo para cubrirte el culo a vos. No me lo merezco yo esto. Vos, vos, vos. Siempre hablás de vos. ¿No te das cuenta que me dejó a mí? A mí me dejó Camila. Te juro, estoy roto. Te tengo que recordar que si vos hacías las cosas que yo te dije que hicieras el momento que te dije que las hicieras, no estaríamos en esta posición. Sí, ya sé. Pero ella me hubiese mandado a la mierda igual. Ahora, no sé, por lo menos tengo el recuerdo del casamiento. Un par de besos más, la luna de miel que fue hermosa. Dios, estoy roto. Chino, por favor, ayúdame. Ayúdame a recuperarla, por favor. Vos sos el único que ahí tiene la cautela, la inteligencia para hacerlo. Yo no puedo. Por favor. Muchísimas gracias. Gracias. El café no está bueno, pero... Te traje una sorpresita. El chocolate preferido. Esto preferido, ¿no? Va a ser mejor que sigas solo. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué carajo te pasa? Dame esto. No, dame, Joaquín. ¿Con quién hablaste? Dame esto. No hablé con nadie. No, vos hablaste con alguno de tus amigos que te llenan la cabeza, seguro. No, Joaquín, no. Soy yo. ¿Ves? ¿Con quién hablás? Pará un minuto. Soy yo. No quiero tener esta vida, ¿eh? No quiero vivir escapándome y con el culo en la mano todo el tiempo. ¿Qué es eso? Yo sabía que eras histérica, pero tanto, tanto tenías que ser. No soy histérica. Es una vida de mierda. ¿Vos sabés lo que es estar preso, querida? ¿Eh? ¿Sabés lo que es estar en la cárcel? ¿Dormir en una celda? ¿Vos sabés lo que es eso? ¿Vida de mierda? Justamente. No quiero terminar así. Por eso no quiero seguir. Bueno, es una pena eso. Es una lástima, porque así vas a terminar. ¿Vos me dejás acá? Y yo me meto dentro a tu papá, a tus amigos, a vos. Así es esto. ¿Serías capaz de eso? Si soy capaz. Vos decidís, Sanchi. Vos decidís. La puerta está abierta. Vos decidís. Pero vos te bajás acá y yo me dudo en un poco. ¿Me escuchaste? Arrancá. ¿Arrancá? ¿Segura? No disparé muchachos, ¿eh? No disparé muchachos. ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¿Esta fuiste vos? No, no, yo no fui. ¡Se terminó Esmeralda! ¡Bajá! ¡De ahí, con las manos en alto! ¿Qué hiciste? ¿Qué carajos hiciste? ¡No te lo repito más! ¡Ay, mierda! ¡Acá! ¡Dejá la piba! ¡No te lo vuelvo a repetir! ¡Acá! ¡Joaquín! ¡No, no, no, no! ¡Joaquín! Me traicionaste. Me traicionaste. ¡No, Dios, Dios! ¡Me traicionaste! ¡Me traicionaste! ¡Me traicionaste! ¡En una ambulancia! ¡No, Dios! ¡No! ¡No, Dios, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios,عم! ¡No! Está muerto. Está muerta. No. Ayúdame, Chino, por favor. Está bien, está bien, está bien. Ok, basta, está bien, te voy a ayudar. Bueno, pero ahora dejá que se enfríe la situación. No sirve de nada. Dale un poquito de aire, dale tiempo. ¿Qué tiempo? Si yo no puedo estar ni dos horas. Ya está, ya está, yo lo entiendo, está clarísimo. Ok, pero no sirve de nada que la tosigues. Dejá de respirar, no está bueno que estés encima. Sí, ya sé, Chino, pero yo estaba todo el tiempo con Camila. Yo cenaba con Camila, dormía con Camila. Teníamos planes para irnos a vivir juntos. Somos maridos y mujer. Lo sé. ¿Qué va a pasar con todo lo que tenía planeado con ella? ¿Eh? Una ambulancia, una ambulancia, por favor, María. Vení, amigo, ahora nos ocupamos. Pero algo que, algo que, algo que, algo que, algo que, por favor. Ahora se ocupamos. Por favor. Angie, Angie. No, está muerto. Estaba por un soparío. Angie, no se puede hacer más nada. No, una ambulancia, algo que tienen que poder hacer. Tranquila. Angie, ¿estás bien? Estoy bien. Bueno, 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 bueno. Se terminó todo. Se terminó todo. Va a estar todo bien. ¿Sí? Bueno. Llévala a la fiscalía y que la revise un médico. No, 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 ¿por qué la fiscalía? Yo no, yo quiero hablar con mi papá, no. Yo voy a llamar a tus papás y te van a estar esperando en la fiscalía. Va a estar todo bien. Yo no hice nada, Mario, yo no tengo nada que ver. Angie. Sí, la oficial te va a llevar para que a mí con la ingenia. Yo no hice nada, Mario. Te puedes calmar. Necesito que cooperes, por favor. Por favor, acompaña a la oficial. Sí. Ahora se ocupan, no pasa nada. Vamos. Tranquilá. Según fuentes policiales, el prófugo Joaquín Esmeralda, ex oficial de la policía, fue interceptado en un operativo mientras intentaba huir de la justicia. ¿Lo agarraron? Sí, pero muerto. ¿Y Angie? No sé, no dicen nada todavía. Tranquilo. Si le hubiera pasado algo, estarán diciendo que los muertos son dos. Los investigadores sospechan que en su fuga de la comisaría hubo complicidad de varios efectivos. ¿Qué estás haciendo? Voy a llamar a mi viejo, necesito que me conteste. No, no, está en el medio del operativo, Johnny. No, no. Además, estás muy nervioso, te vas a ir de boca. No, no llamé nada. No, es tarada, Angie. Primero habla con el papá. Después se fuga con Esmeralda. No la entiendes. Bueno, podés parar, no la bardés ahora, no hay momento. No, pero es mi amiga, pero estás, es un imbécil. No, bueno. Pará, pará, amigo. Pará. Ahí está. Angie. Hija, ahí está bien. Está bien. No te hicieron nada, ¿estás bien? Sí. Por favor, tené cuidado con lo que vas a decir, sí. Vamos, céntrala. Sentate, Angie, por favor. Ya se pueden retirar. Gracias. Voy a grabar. ¿Era su cómplice? Contéstame, Angie, necesito escucharte. ¿Era su cómplice, sí o no? No. No, no era su cómplice. ¿Y qué vínculo tenías con el oficial Esmeralda? ¿Qué pensás que le pueden llegar a preguntar? No lo sé. ¿Qué hacía con ese tipo? ¿De dónde lo conocía? ¿Cuánto hace que lo conocía? Tengo miedo que lo que diga la complique más. No, no va a pasar. Nuestra hija no es tonta, sabe lo que puede decir y lo que no. Hicimos bien en venir a hablar con Eugenia. Bueno, ya estamos acá. Es lo que queríamos. Sí. No, tenés razón, tenés razón. Es que tengo miedo, tengo terror. Que diga la verdad, que termine presa. No va a pasar, no va a pasar. Vinimos para que la trajeran de vuelta. Eso ya pasó, estamos acá. Esperemos que todo va a estar bien, sí. Sí, todo va a estar bien. Angie, ¿entró a hablar con Eugenia? Sí, ya la entraron. ¿Y con Esmeralda? ¿Qué pasó? ¿Lo pudieron detener? Falleció. ¿Cómo que falleció? Le tuve que disparar. ¿Con mi hija ahí? ¿Ustedes están locos? ¿Cómo van a hacer una cosa así? Por favor, doctora, por favor. Angie estaba con un prófugo de la justicia. Muy peligroso y se estaban fugando. No me quedó otra, por favor. Yo no puedo creer por lo que pasó a mi hija, pobrecita. Bueno, bueno, lo importante es que está bien. Se terminó todo. Esperemos que sí. Mario, ¿vos crees que a ella la pueden imputar como cómplice? No lo sé, eso no lo determino yo. ¿Estabas sola en el bar cuando lo conociste? ¿No te escuché? Sí. Sí estaba sola. ¿Vos sabés dónde pasó la noche? No. No, no tengo idea, no. Me duele un poco la cabeza. ¿Puedo ver a un médico? Voy a... llamar a tu papá. Así te ve. Bueno, de algo sirvió lo de la ubicación en tiempo real de Angie, ¿no? Sí, te la re jugaste, Bru. Sos brosa. Ahora, no entiendo por qué no estamos festejando que de una vez nos sacamos la ortiga de ese de encima. Por fin no tenemos a nadie que nos esté soplando la nuca, ¿no? No da para festejar, nadie está pensando en Angie. Que se joda, Angie. Nadie la mandó a meterse con ese tipo. Vos sos pelotudo, vos. Se la jugó por nosotros. No, se la jugó por el viejo. Es más, no sabés si ahora nos está declarando en contra tuyo. ¿Qué decís? Jamás haría eso, Angie. Eso porque estás enamorado. Sí, anda acá. Bueno, bueno, pará. Tranquilo, Johnny. No lo perdés, porque nosotros no sabemos nada de esto. Cheseta, y si hablás con tu vieja, solamente sabés algo. Pero yo estoy peleado con mi mamá. ¿A dónde va, Johnny? Me da la fiscalía. Quiero ver si Angie está declarando. Pará, pará, pará. Yo te acompaño porque tal vez por romántico te mandás una cagada. Pero no me rompas los pelos. El amor es un fraude. ¿Cuándo lo vas a entender? ¿Qué te dijo Eugenia? Me mando a preguntas. Quiere saber todo. Quiere, no sé, por ahí es momento que todo esto se termine de una vez, ¿no? No, Angie, no. Papá, no puedo más. Escuchame bien. Sé lo que viviste, imagino cómo te sentís. Pero si vos hablas de más, terminás presa. Y eso no lo crees ni vos, ni yo, ni mamá, ni nadie. ¿Y qué hago? No entiendo, no entiendo qué querés que diga. Bueno, le decís que a este tipo lo conociste en una fiesta, que no sabías a qué se dedicaba. Lo importante es que te corras del medio. Estamos hablando de una persona. ¿Vos entendés que mataron a una persona al lado mío? Yo no puedo pensar solamente en mi papá. No sé qué estás pidiendo. Pero es lo que tenés que hacer. Sí. Te metiste en una pesada. Y no solamente con este tipo. Mamá está desesperada. Así que, por favor, hija, mentí. ¿Está mejor? Sí, ella va a estar bien. ¿Podés dejarnos a solos? Sí, claro. Va a estar todo bien, hija. ¿Dónde se lo llevaron a Joaquín? A la morgue. ¿Te preocupa mucho? Me da pena. Por lo que sé, no tenía familia. ¿Me repetís dónde lo conociste? En una fiesta. En un boliche del río. Antes me dijiste un bar. Sí, lo que pasa es que en ese bar había una fiesta y esa misma noche nos pasamos los teléfonos y empezamos a hablar. ¿Sabías a qué se dedicaba? Me dijo que era policía. Pero no sabía que andaba en algo raro. Ojos con lo que decís, ¿eh? Soy hijo, ¿está Diego? Ahí está tu hijo. Perdón, ¿qué hacen acá ustedes? Vinimos a ver a Angie. ¿Cómo se enteraron? Porque lo vimos en la tele, está en todos lados la noticia. ¿Como que Angie salió en las noticias? No, no, pasa que conocemos al chabón este que apareció en las noticias porque Angie un día lo llevó a una fiesta. Claro. Nos preocupamos. ¿Cómo está? Ella está bien, un poco shockeada, pero va a estar bien. Ahora está declarando con Eugenia. ¿Cómo que declarando? ¿Por qué? Se estuvo por fugar con un delincuente, hijo. Está bien, pero ella no tenía idea de lo que hacía este tipo. Si acababan de conocerse, para ella fue una sorpresa enterarse que estaba detenido. Mira vos, ¿cómo sabés? Porque es mi amiga. Es un procedimiento normal. Permiso, ¿eh? Vos mandame los documentos y yo veo lo que hago. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, mejor que nunca. Tengo que hablar con el doctor Correa. Después te veo. Hasta luego. Tremendo kilo me amaste con Camila. Besaste vos cuando dejaste embarazada a mi mujer. No me quiere ni ver. Mira, la mía me dejó. ¿Sabés qué? A lo mejor me equivoqué. No tendría que haberte dicho nada. Te tendría que haber reventado a trompadas para que tu novia no te reconozca más. Miserable. Si tan miserable soy, de alguien lo habré sacado, ¿no? Estás grande para echarle la culpa a tu papito de las cagadas que te mandas. Mejor ahora córrete. Porque si no te iba a terminar reventando Camila. Perdóname. Guardate tus disculpas. Y no me hables nunca más. Para mí vos estás muerto. Angie, hice lo que tenía que hacer, no me dio opción. Yo estaba en ese auto también. Esa bala podría haber sido para mí. Vos elegiste estar en ese auto. Es increíble que un hijo pueda traicionarte de esta manera, ¿no? Mirá, Samuel, con todo respeto, yo no quiero saber nada. ¿Sí? Así que cualquier cosa que tengas que hablar, con Diego, por favor. ¿Qué clase de hijo le hace eso a su papá? Pará, hermano, no te castigues. Al menos le pediste perdón, ¿no? Pero sigo siendo una mierda. ¿Por dónde se pasa el perdón, mi papá? Yo llamo al Chino. No, no, no. ¿De Chino no me hables? ¿De Chino no me hables? Es otro. Vos podés creer que sabía todo. Que sabía todo, que Diego me había cagado y dejó que me case igual. Esmeralda era un oficial de la policía. Sabía que podía pasar esto si no cataba una orden de alto. Además, estaba prójugo de la justicia. No había... Córdoba hizo lo correcto, ¿eh? Una chica inocente con él. Con esa chica inocente se quería fugar. No es que se murió enseguida. Luchó y intentó hablar. Le miró con odio. Y se murió creyendo que yo la había traicionado. Estas cosas son así, ¿no? Las decisiones que uno toma tienen consecuencias para un lado o para el otro. Ahora los padres van a tener que contenerla. Supongo que Majo, que es psiquiatra, va a saber abordarla, ¿no? Necesito hablar con todos. ¿Estamos nosotros? No, conocemos todos. Hay algo muy importante que quiero decirles. Querer es aceptar al otro. Yo con la tía ya no pierdo más el tiempo. Ya no me quiere, no me quiere. Es una cuestión de tiempo. Hay que tener paciencia. Por lo pronto me tenés a mí. Sí, pero si yo le digo a tu madre que Zeta se va a quedar unos días acá a vivir en casa, me pide el divorcio. ¿Piso no te ha servido? ¿Qué cosa? Que tu mujer no pueda soportar que tengas un hijo con otra persona. Bueno, acá Martina me comentó que te fuiste de tu casa y a mí se me ocurrió la idea que podías venir unos días acá. La verdad que no está bueno que estés durmiendo en cualquier lado. Vení a avisarte que Ezequiel ya está instalado en casa. ¿Ezequiel? ¿Qué es Ezequiel? ¿Mi hijo? ¿Sí? ¿No te dijo nada? Pero te estoy contestando ahora, mamá. No inventes un drama donde no lo hay. ¿Vos sabés cómo es esa mujer? No da puntada sin hilo. Y la puntada me la quiere dar a mí. ¿De cuánta guitarra hablamos? No sé, no sé si es guitarra. No sé, pero es algo grosso. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la agenda? Ahí en la agenda dice dónde está. Yo también quiero tener una linda vida, cheta, darme mis gustos, tener un lindo auto, una linda casa, viajar. ¿Cómo hago para conseguir todo eso? Hace rato que Angie no es la misma. ¿Alguien sabía que iba a la cárcel? A ver Esmeralda para tenerlo contento, para que no nos denunciara. ¿Lo sabían? Sí, eso es verdad. Se la jugó por nosotros. Esmeralda y el otro agente eran sus cómplices. Por eso nosotros seguimos investigando y creemos que hay más gente involucrada. Pará, pará, Eugenia, pará. ¿Vos creés que Angie... No, 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 yo no creo nada. Porque mi trabajo es probar. ¿La podés cortar con decirme que parezco otra? ¿Acaso vos sos la misma? No, no soy la misma, yo, pero... Entonces, ¿qué me decís a mí, Camila? Además, si todo esto que venimos pasando no te cambió en nada, entonces estás muerta. ¡Gracias!